Hola Manuel, vamos a cantarle a nuestra raza querida Tengo un corazón muy grande Para abrigar mil pasiones Enchido siento mi pecho Quiero cantar mis canciones Y todos los que estén tristes Alegrar sus corazones Mi sangre de mexicano Hierve el calor de las copas Uniéndome al sentimiento De todos mis compatriotas Gritándole soy su amigo En sus triunfos y derrotas Yo soy un pobre bohemio Pero jamás estoy triste La música me alimenta Como al canario el artiste Y al compás de un buen mariachi Entonarles mis canciones Si llega el día en que me muera Me encuentro en el extranjero Solo les pido a mis cuates Si es que no tengo dinero Manten el cuerpo a mi pueblo Aunque sea en un tren carguero Aquí en cualquier terreno Soy el mismo mexicano Y siempre tiendo mi mano Para ayudar a un paisano Porque su sangre es mi sangre La sangre de un mexicano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!